Luego de un breve receso y una primera vuelta para el olvido, las Águilas de la UAS regresaron a los entrenamientos con la consigna de hacer una segunda parte perfecta en la temporada 2019-2020 de la Liga de Fútbol Profesional de Tercera División. César Moreno Morales, gerente deportivo de las Águilas de la UAS y Gabriel López Venegas, director técnico del equipo representativo de esta casa de estudios, considieron en señalar que con las tres altas que dieron y el trabajo que vienen realizando, tienen la expectativa de regresar con nuevos y renovados bríos para acumular la mayor parte de puntos que les permitan clasificar a la siguiente ronda. Dieron tres jugadores de alta, como hemos comentado anteriormente, en posiciones claves como son la defensa, la línea media y en la delantera, buscando apuntalar esas tres líneas para reforzar el equipo y sabemos del compromiso que tenemos para esta segunda vuelta, que tiene que ser prácticamente un trabajo casi perfecto para aspirar a la calificación. Por su parte, el timonel Águila, Gabriel López Venegas, reveló que en el análisis que hicieron sobre la forma en la cual se jugó en la primera vuelta, se pudo determinar que el equipo llegó a tener un buen volumen de juego, pero que sin embargo, les fallaba a la hora de concretar y esas fallas terminaban traduciéndose en goles en contra. Sí, de hecho nos llega Sayas, él estuvo en Dorados, viene para acá con nosotros, él juega de contención y central y la verdad lo ha hecho muy bien, es un tipo con mucha personalidad de lo que estamos hablando ahorita. Nos llegó Kevin, un 2003, que él tiene muy buen manejo de pelota, que también andamos buscando eso y nos llegó Adán, que es un delantero, que es de los que pelea, lucha, no deja de correr, que también creo que en esa parte nos hacía falta uno que compitiera más con los centrales rivales. Es decir, como dice, buscamos uno en cada línea y la verdad bien, ahí los muchachos van en la adaptación. Los jugadores que se integran para esta segunda vuelta al equipo de las Águilas de la UAS para la segunda vuelta son Kevin Cázares, Kevin Sayas y Adán Uriarte, quienes ya fueron dados de alta ante la Liga de Fútbol Profesional de Tercera División. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones para Informativo UAS.